Muy bien, queridos amigos, qué gusto estar con ustedes hoy en Leyendo con Nora. Bueno, es un espacio que hemos creado. Este es ya nuestro tercer libro de n cantidad de libros que les queremos compartir para crearles a ustedes la curiosidad, para que ustedes quisieran explorar los libros que les compartimos, libros que son así extraordinarios. Hoy les voy a hablar de algo muy, muy especial de un autor que se llama Taleb. Escribió este libro que se llama El Cidne Negro. Escribió muchos otros libros, entre ellos Antifrágil. Es un libro no tan sencillo de leer. Hay que maciar con delicadeza y con profundidad cada capítulo de estos capítulos que nos maneja en este libro Taleb. Taleb es un personaje a nivel mundial que habla acerca de la epistemología de la aleatoriedad. Y que la aleatoriedad, como para que todos nos demos cuenta, es un proceso cuyo resultado no es predecible más que en razón de la intervención del azar, como en el caso de los dados. El resultado no se puede determinar antes de que este se produzca. O sea, tú lanzas los dados y antes tú sabes que va a ocurrir algo pero no lo puedes predecir. O sea, si alguien en el mundo de la economía y de la estadística y de los premios Nobel y todo esto saben acerca de aleatoriedades, Taleb nació. Así que queridos amigos, este personaje que ha sido académico en las mejores universidades del mundo que habla siempre acerca de las probabilidades, de la incertidumbre, de las reglas de la lógica, de las reglas de la suerte, de las reglas del saber, que se entra en un mundo del pensamiento cognitivo que fue trader, que estudió economía, que tiene muchos títulos en ciencias, en ciencias de la investigación, en ciencias de la gestión de las probabilidades y de las certezas y de las no certezas. Es este personaje que realmente es muy impactante. De hecho, les cuento, para contextualizar quién es este personaje, para todos aquellos ustedes que sean rebeldes, para todos aquellos ustedes que no les guste como lo normal, pues nos va a hablar de algo que se llama el cisne negro, señores. Tiene un estilo ameno, narrativo, nos trae metáforas que él mismo crea, casos de la vida real, ejemplos, nos trae datos históricos impresionantes, tiene una narrativa, señores, trae un humor muy fino, a veces de sarcástico, pero con una claridad y una certeza total que nos hace ver las estadísticas y las matemáticas de otra manera. Yo creo que él normalmente lo que se la pasa haciendo es pensando en cómo que la gente pueda entender que, pues que no debemos engañar, que estemos atentos. ¿Qué es un cisne negro? Vamos a empezar. Antes nadie sabía que había cisnes negros, hasta que se descubrió Australia y por allá en la parte oriental australiana, encontraron por primera vez una rarísima negra que se parecía a un cisne. Y entonces allá en Londres, cada vez que decían que algo era muy raro y muy extraño, decían, ese es como un cisne negro. Y entonces de ahí toma Taleb el nombre del cisne negro para decirnos lo siguiente. Un cisne negro tiene tres condiciones. Es un caso atípico, muy raro, y su presencia o su aparición causa mucho asombro por parte de todos los observadores. Dos, es un suceso que tiene un gran impacto globalmente o alrededor donde se da el proceso. Y tercero, después de que aparece ese primer registro, el cerebro empieza a encontrar maneras de justificar esa aparición del cisne negro, pero antes no existía. Él habla muchísimo aquí también de las creencias. Dice, ¿tú crees que algo es así, 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 así? Hasta que se muestra lo contrario. Vamos a poner el caso del 11 de septiembre en los Estados Unidos. A ver, ¿quién iba a pensar alguna vez en este mundo que alguien iba a atacar, sí, las torres gemelas en los Estados Unidos? ¿Quién iba? Nadie pensaba. Eso es lo que se llama un cisne negro. La aparición de la Internet, la aparición de Google, inclusive la caída del muro de Berlín. Estos sucesos históricos que acontecieron, que ¡pum! de repente aparecieron, ¿sí? Causaron un impacto en la gente. Y tercero, después la gente se explicaba y decía, no, sí, claro, es que en los Estados Unidos, ¿quién sabe que andaba con temas políticos? Y entonces ocurrió esto. No, si lo de la Internet ya se había dicho, hasta muchos pensadores antiguos habían hablado de todas esas posibilidades. Bueno, entonces la gente empieza a justificarlo. Entonces él dice que en el mundo de las finanzas y en el mundo de los negocios tenemos que estar preparados para esos cisnes negros. Primero que todo, no se sabe cuándo van a aparecer. Segundo que todo, ¡pum! de repente aparecen. Y algunos dicen que se puede predecir. Y entonces este, Alep, dice que Popper, dice que el futuro no se puede predecir. Y que como no se puede predecir, porque habría que ir al futuro, que tampoco se tiene que pensar tanto en los sucesos que pasaron en el pasado, en esta época de la inteligencia artificial y tecnológica y de la Cuarta Revolución Industrial, porque no se sabe qué va a pasar. Entonces dice él que, por ejemplo, las personas son engañadas. Se va de lanza en ristre contra los bancos, el sistema financiero, y contra los fondos de pensiones, los fondos de ahorros. Y él dice, se utilizan palabras y modelos matemáticos para engañar a la gente y decirles cosas que pudiera hacer, pero que no son. Este personaje, les cuento que en el mundo de las matemáticas, en el mundo de las estadísticas, no lo quieren mucho. Inclusive dice, deberían desaparecer esos Nobel de matemática y también los Nobel de economía, porque realmente se la pasan haciendo proyecciones y estadísticas que no están fundamentadas en datos reales. Y entonces nos hace un llamado de atención a que estemos atentos y que nos preparemos sin miedo ante esos posibles signos negros que aparecen, para lo cual él sugiere que estemos aprendiendo constantemente, que nos demos cuenta de qué ocurre en el mundo, que tengamos pensamientos globalizados. Yo utilizo una frase mucho de él que dice, mire, yo ya olvidé lo que me obligaron a leer en la escuela, pero siempre me acuerdo de los libros que he decidido leer. Dice que ni las matemáticas ni las estadísticas son capaces de predecir la rareza, asociar los signos negros que se pueden presentar. Por lo tanto, la psiquis del ser humano tiene que estar preparada para que ocurran cambios importantes, inesperados y que no tenemos que subirnos en la total desánimo y pesimismo, sino que tenemos que prepararnos para ello. Nos dice que hay dos tipos de incertidumbre y él maneja como una metáfora que él creó, que se llama el mundo, sí, esos mundos utópicos para él, el mundo de extremistán y el mundo de mediocristán. Entonces dice que en el mundo de extremistán, la regla es que las desigualdades son tales que una sola observación altera absolutamente toda la visión general. Y en el mundo de mediocristán, dice una sola observación, pues no altera lo que ocurre con los demás. Entonces coloca un ejemplo para hablar de extremistán y dónde pueden aparecer los signos negros. Imagínate que tú estás en un coliseo o en un estadio de fútbol y se toman aleatoriamente mil personas y se suma cuánto ganaría cada cual, cuántos son los ingresos de todos los mil. De esos mil, cuando suman dará cientos o miles de dólares, X cantidad. Pero si tú traes en ese momento a Bill Gates y lo colocas junto a ellos, pues marca la diferencia. Porque prácticamente el 99% de los ingresos corresponderían a Bill Gates. En extremistán aparecen los cisnes negros. En mediocristán no pasa nada. Todo sigue igual. LORCHO, si tú te vas no pasa nada, si tú te quedas no pasa nada. Por ejemplo, en mediocristán, ¿sí? La historia gatea va súper despacio, o sea, todo va súper despacio. Allá todo va, todo el riesgo está controladísimo, donde que la gente está como que todo es muy predecible, como que lo que... Pero en extremistán la historia da saltos, y diríamos saltos cuánticos. Entonces él nos dice, bueno, pero venga, hay unos beneficios de estar en el mundo de la impredecibilidad. Hay unos grandes beneficios. Él habla de un término que se llama la serendipia. Es donde él dice que la mayoría de los inventos no han sido encontrados porque justamente se estaba investigando eso, sino que realmente estaba investigando otra cosa y ¡pum! Apareció un error y se dio algo, y es lo que él llama la serendipia y lo que llama el accidente positivo. Él por ahí pone un ejemplo de Apeles, que es un pintor dibujando así, un caballo allá, todo concentrado por varios días. Y entonces al final, ya para darle un toque, dijo, para que se vea el caballo vivo, yo quiero que él saque espuma por la boca. Entonces empezó a hacerlo, 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 hacerlo y nada, cada rato no le gustaba, no le gustaba. Borrado y borrado y borrado y con una espumita que tenía y no le quedaba bien y ya, estaba cansado, estaba harto. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró la espuma, ¡pum! Y la mandó y dijo, ¡ya, basta! La mandó sobre el cuadro y ¿cómo les parece? Que justamente cayó en el hocico. Y cuando volteó a mirar, se dio cuenta que quedó retratada la espuma exactamente como él la quería. Entonces es lo que se llama un accidente positivo. A veces nosotros perseveramos, perseveramos y ocurren como es sacar provecho a todo esto. La segunda es combinar todo entre aventura y seguridad. Y hay uno de los capítulos donde él, por ejemplo, ya habla acerca de las inversiones. Y él dice, yo en ese caso sí hago los extremos en las inversiones donde decido invertir de manera segura, aunque me prometan otra cosa, en inversiones de bajo riesgo, un 80% del capital, 75-80% del capital. Y a lo máximo, un 20-15% de mi capital lo invierto en inversiones de alto riesgo. De tal manera que tengo los dos extremos y ahí es en el único lugar donde me pongo en extremistad. ¿Ok? Digamos, para hacer que cosas pasen. Entonces aquí combina la aventura con la seguridad. La tercera es aprovecharse que nadie sabe nada. Y a esto se refiere, coloco un ejemplo y dice, mire, no se ponga a hacer algarabía y de que me voy a ganar, quién sabe cuánto en este proyecto y de que si yo hago este libro, quién sabe cuántos millones me van a llegar. Usted solo trabaje, usted solo hágale, proyecte, estudie, aprenda, lea, haga todo lo que sea necesario. No se ponga a ufanarse que no hay necesidad. O sea, no se sabe qué va a pasar. Usted solo haga lo que tiene que hacer. El cuarto punto dice, no busques lo preciso ni lo local. La suerte favorece a los preparados y lo único que hay que hacer es con la hinco todos los días trabajar. También dice, tampoco te quedes ahí, en el mismo lugar donde estás. Y no abre tus ojos, estudia otras cosas, aprende otras cosas para que tú puedas abrir tu percepción acerca de la vida. Y en el punto número 5, él habla de aprovechar cualquier oportunidad. Él dice, ahorra. ¿Quieres ir a conocer gente que sabe otras cosas? Pues ahorra para estar allá con ellos, para que te expongas, para aprender nuevas cosas, para mostrar lo que tú conoces, tú no sabes, no sabes en dónde vas a encontrar la perfecta oportunidad. Y a veces ni siquiera sabes si es ni siquiera con el producto que en este momento tú dices que es tu producto estrella, que es en el momento que va a aparecer algo, algo para ti que te pueda llevar a lo que es un cine negro. Lo otro que dices, tampoco te la pases pensando, ay, me voy a volver un cine negro, me voy a volver un cine negro para volverme millonario. Porque obviamente adentro hace unos análisis y dice, hay gente que dice, ay, pero es que esos ganan muchísimo dinero. Es que ellos ganan no sé cuánto y los demás no ganan. Y dicen, bueno, no se sabe qué va a ocurrir. A veces una persona ha trabajado toda la vida haciendo algo y de repente viene otra, le hace un giro, aprende algo y ¡pum! surge un cine negro. Así que esas son las, lo que nos cuenta Taleb. Y finalmente dice, mire, cómo actuar el libro, finalmente lo que nos quiere decir es cómo actuar y vivir en un mundo que no entendemos. En un mundo absolutamente impredecible. Y cómo construimos entonces nosotros robustez para los eventos del cine negro. Así que queridos amigos, pues ahí nos vemos en la próxima vez. Los espero con un nuevo libro, con un nuevo autor. Y bueno, pues sigan leyendo muchachos.